Haciendo esto mismo Venezuela, exactamente lo mismo. El laboratorio norteamericano no le vende los productos a los venezolanos para que se muera su niño. Nos contaba la directora del hospital naval de Cuba, que su hija en un momento de cuatro años necesitó un medicamento. Claro, uno se imagina, a la directora de un hospital le resulta fácil conseguir. No, no. El hospital, como Juana, la que vive en el barrio, tiene el mismo problema. No hay medicamento. Entonces, por la red de solidaridad con Cuba, pidió a unos compañeros en California. Los compañeros de California viajaron a otras ciudades norteamericanas a comprar un medicamento. Después había que pasarlo por la frontera, porque minuciosamente se realiza la frontera en Miami, desde la Florida, si va a algún medicamento. Puedes llevar drogas, puedes llevar todo, no hay problema. Ah, llevas un medicamento hacia Cuba y va. Entonces se ofreció un cónsul, un cónsul latinoamericano a pasarlo. Lo pasó. Y llegó diez minutos tarde y la niña se murió. Entonces, esto que lo contaba ella entre lágrimas, dice, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros sufre esto todos los días. Y esto, ¿cómo se vence? Nos decía ella. Con amor. Con amor. Porque si nosotros odiamos a ese enemigo que tenemos a 90 millas, no lo estaríamos ayudando a su población como lo estamos ayudando, mandándole médicos para que no se mueran esos que están tan mal tratados como el resto de los países de América Latina, el tema de la medicina, la cultura. Ahora, la Argentina, nosotros venimos de allá. Ahora, la salud pública se ha ido al diablo, la educación se ha ido al diablo, ya no tenemos ni salud, ni educación, y poco más, se nos hunde el país. Se nos hunde el país como se lo hundió en el 2001. Ahora, eso en Cuba no pasa. Eso en Cuba no pasa ni va a pasar mientras exista esa revolución. Por eso la gente tiene clarísimo, clarísimo, y en ese sentido las mujeres son vanguardia, que esa revolución hay que defenderla con un accidente. Y además esa idea de extender la solidaridad hacia otros países para que esos países también defiendan a la revolución cubana. Entonces, es una obra de amor. La revolución es una obra de amor. No es una obra de bronca, de rabia, con toda la bronca y rabia que acumulamos siempre por lo que nos hace, por los 300 y pico de presos que tenemos y presas que tenemos en la alcaldería, por las torturas, por esto, por lo otro, y por todo lo que nos hace el imperialismo en cada parte del mundo. Tenemos rabia, pero hay que transformar la rabia en construcción amorosa. Y esto no es viva la vida y somos todos felicianos. No, hay que hacer la revolución, hay que cuidarla, y hay, porque no hay otra salida. En este mundo no hay otra salida. No vamos a morir unos, no vamos a morir los otros, pero nuestros nietos, nuestros nietos se van a tener que dar cuenta que al capitalismo la única fórmula para derrostrarla es la construcción del socialismo. Porque eso es el socialismo. Cuba es el socialismo. Es el mejor ejemplo del socialismo. Cuando nuestros jóvenes pintan independencia, tal socialismo va, tiene esa claridad de decir, queremos ese mundo. Queremos ese mundo. Y si no, y nos envenenan los diarios, nos envenena la prensa hegemónica, nos dice el país, el esto, el otro, el correo, que eso, no, que eso ya fracasó. Sin embargo, la revolución cubana, 60 años, sigue en pie. Y esto creo que tenemos que tenerlo como un doble sueldo, ¿verdad? Si fuéramos trabajadores o trabajadoras, siempre decimos, ¿cuál es el doble sueldo? Bueno, saber que eso es posible. Eso es posible. Eso no es un engaño. No es que nosotros fuimos y dijimos, vamos a buscar a la que nos cuente qué bien que habla la revolución. No. A la mayoría de la gente la encontrábamos en la calle y decíamos, ¿querés hablar? Con las abuelas. Esas abuelas que de pronto, de casualidad, aparecieron y dijeron lo que dijeron. Bueno, a mí me parece que como estímulo, y esto en todas las proyecciones que estamos haciendo, en Argentina la vimos mucho tiempo, además nos sorprendió porque un documental no es fácil que aguante cinco semanas en un cine, un cine, no en un local político, un cine donde iba la militancia primero, pero después iba cualquiera, y decía, esto pasa, entonces, ¿por qué nos cuentan otra cosa? Y bueno, porque te engañan todos los santos días. Y la consecuencia de lo que nos decía toda la gente, ahora lo vimos en Cataluña, el día después de la diada, ¿verdad? Fue impactante estar en la diada, ver ese pueblo, un millón de catalanes y catalanas, luchando por la independencia con toda esa fuerza, como acá, yo recordaba mucho los mejores años de Eucaldería, no digo que estos son los peores, digo, hubo momentos de Eucaldería que era como Cataluña. Y la gente al día siguiente nos decía, qué bueno que estuvimos ayer y que ahora vemos que eso es posible. Porque, claro, el discurso del imperialismo es, no sirve que pienses en el socialismo, porque el socialismo lo vamos a derrotar. Y en realidad, la revolución cubana está derrotando al capitalismo durante 60 años y lo tiene al lado. Todo el mundo creía que cuando caía la URSS iba a caer Cuba. Bueno, ahí está Cuba intacta y acomodándose a los tiempos. Yo quería ir un poco al comienzo de tu discurso, porque creo que has empezado con la necesidad, cuando hablan de formación, cuando aquí hablan que se hacen las leyes y las normativas, y aquí también pasa eso, que podemos estar a lo mejor en la parte formal de la sociedad, pues bueno, en pro de la igualdad y tal, va bien. Pero que luego tiene que ser una revolución también cultural y las mujeres. Y en eso yo me he fijado, siempre he estado por la necesidad de la formación. Y es que ahí yo, por lo que han dicho, he constantemente, les he visto mencionar que, bueno, damos cursos de formación a los trabajadores de aquí, a las trabajadoras de allá, o sea, para la continuidad, y para poner en marcha de eso, que igual en la normativa ya está, porque tú puedes decir, bueno, vamos a, se establece la normativa, igual salario, vale. Muy bien, pero luego para cambiar ese, lo que tenemos tan interiorizado y socialmente, pues que este por el cargo tiene que ganar más y todo eso, eso se trabaja con la formación. Y hoy he visto repetidamente que hablaban de esa formación ideológica, de acompañamiento que para mí es imprescindible. Y yo creo que es lo que hacen ellas. Ellas son conscientes de que necesitan. Bueno, y me ha parecido eso importante.